El vicepresidente panameño Luis Miguel Incapié afirma que la iniciativa panameña ya conservada con Costa Rica pretende darle una continuidad a la agenda más allá del mandato pro-témpore que es de seis meses. Hay una reunión a principio de julio luego que Costa Rica entregue la presidencia de Panamá entre Costa Rica, Panamá y Dominicana donde se va a entregar como un dossier de lo que se hizo para que Panamá pueda de alguna forma darle continuidad. Sin dejar a un lado la agenda de Panamá, la agenda del país, la agenda nacional. Y lo que nosotros tres queremos hacer es como institucionalizarlo. El vicecanciller panameño aseguró que Costa Rica durante su presidencia pro-témpore quería reorganizar la administración del SICA que tiene más de un centenar de secretarías y Panamá le dará continuidad a esa intención de Costa Rica. Otro asunto al que le dará seguimiento Panamá es el abordaje que hizo Costa Rica sobre el papel que cumplen los países observadores y que es lo que aportan al SICA. Uno de esos observadores es Taiwán, con quien Panamá rompió relaciones diplomáticas el pasado 13 de junio al igual que hace 10 años lo hizo Costa Rica. Entre tanto, sobre la agenda que Panamá impulsará como presidente pro-témpore del SICA destacarán seguridad y migración y la meta es reforzar los mecanismos regionales. La seguridad en las fronteras, la seguridad regional en cuanto a terrorismo, en cuanto a drogas, en cuanto a crímenes, todas esas cosas se van a tocar. Al mismo tiempo, Panamá tiene la mira puesta en la Jornada Mundial de la Juventud que será inicio del 2019 y buscará en el seno del SICA crear un sistema que sea funcional y facilite la movilidad de miles de participantes. ¡Gracias! ¡Gracias!